Pistoleros famosos aquí con ustedes para presentarles este cover de este corridón que lleva por nombre Hijos del Chapo, con botabarbas, márquenle Hermano, ¿qué andas haciendo para que no te encuentras? Aquí en Don Jesús María, visitando nuestra tierra Salúdame mucho a todos, yo me encuentro aquí en La Pela Arreglando unos asuntos, soportándose la empresa Cuídense mucho mi broder que acá con gusto lo espera El trabajo es lo primero, terminando allá nos vemos Todo un nombre de negocios, ese es mi carnal empleo Tú no te quedas abajo y mantienes un buen puesto Todo fuera más alegre si estuviera aquel moreno Eder, como se ha hecho falta, siempre te recordaremos Y ya llegaron los sueritos y entre ellos viene José Ángel Buen amigo del Chivaldo, esas amestades grandes A su lado se ve el cielo en La Pela y muchas partes Siempre así con los chapitos, la mitad de lo que vale Pa' que los nuevos rebeldes emociones de nuestros parís Está por demás decirles que somos hijos del Chapo Por usted amo la vida, señor Joaquín Archivaldo Estamos muy orgullosos, el Guzmán es un halago Cuando lo vemos contentos, nos damos por bien pagados Eres un hombre muy bueno, que te tache de malo A nuevas generaciones seguido nos frecuentamos Zambada y Esparragosa, los Torres y los Damasos Ya conoces la bola, excelente la pasamos A San Falta los Fernández, al cachorro lo extrañamos Manuel estamos contigo, desde afuera te apoyamos Iban y vienen las damas y van a pasar los años Iban a seguir tus manes, la nueva era mandando Alfredito y Archivaldo, herederos del reinado Mientras tanto manda al jefe, al jefe que respetarelos Y una vez más lo decimos, somos los hijos del Chapo Saludos, listos los famosos, listos los cerros Compa Paco